Floricanto presenta Y laboró en la escuela de su localidad Conoció a Santa Magdalena Canosa Quien le abrió nuevos horizontes En su inquietud docente Y de ayuda a la niñez Al morir su abuela En 1824 Se mudó a Milán a vivir con su tío Quien trató de persuadirla De contraer matrimonio En 1831 Solicitó ser admitida en la congregación De Magdalena Canosa Viajó a Chemo Donde laboró en un colegio Administrado por piadosas damas El cual gracias a su inquietud Y amor por la docencia Adquirió prestigio Y aumentó la matrícula Ahí logró en 10 años Hacer cosas muy buenas Y en 1842 Falleció la fundadora del centro Y Anunciata viajó a Venecia Donde se afirió a las religiosas Doroteas Y emitió sus votos al año siguiente Desempeñó su exitosa misión pedagógica Catequética En favor de la mujer Durante 40 años Siendo ejemplo de vida religiosa Y profesional Para quienes la rodeaban Sin descanso Recorrió su región Llevando educación académica Y religiosa Así como auxilio espiritual Fomentó la creación De grupos parroquiales Y apostólicos Y en 1853 Y en 1853 Dotó al Instituto Religioso De Espiritualidad Y Características Propias Por lo que logró La autonomía Abrió a un noviciado Y expandió su fundación Por todo el país Murió en Chemo Donde se veneran Sus restos mortales Fue beatificada Por San Juan Pablo II El 21 de abril De 1991 Floricanto Floricanto Floricanto